Si me decís un versículo de la Biblia, te ganás todos los paquetes, ¿sabes? ¿Por qué no te leíste la Biblia? No me gusta. ¿Qué lees? Free Fire. Te hago una pregunta. Si respondés bien, te lo ganás todos. Decime un versículo de la Biblia. ¿Qué no es un versículo? O te ganás uno si me decís una skin del Fortnite. La renegada. El Strum Tupper. La zombie. Se ganó el paquete de figuritas. ¿Lo abrís ahora? Un versículo de la Biblia y te ganás todas estas figuritas. ¿No? No sé qué no sé. Una skin del Fortnite, me tenés que decir. Y te ganás una sola. Cabeza de tomate. ¿Por qué no leíste la Biblia? Porque tenía demasiadas páginas y nunca me tomó el tiempo para leerlas. ¿Se ganan todas estas figuritas si me dicen un versículo de la Biblia? No. ¿El grado no? ¿Qué es él? ¿La Biblia? No. ¿Se ganan una figurita entonces si me decís una skin del Fortnite? ¿El conejo? ¿No? ¿No? ¡No! Sí, sí. Esto es triste. Déjenme ver si entiendo. Los niños de hoy en día, en pleno siglo XXI, saben lo que es Free Fire, saben lo que es Fortnite, saben lo que son los preservativos, saben escribirle cartas de amor a las chicas que les gusta en el colegio. Pero no se saben ni un solo versículo bíblico, saben hasta textear, saben usar Instagram, saben usar Facebook, saben descargar aplicaciones, saben matar en los videojuegos, pero no se sabe ni un versículo bíblico, ni uno solo. Es toda lástima. Les soy bien honesto, la respuesta que más me sorprendió y me dio pena fue la siguiente. Un versículo de la Biblia y te ganas todas estas figuritas. ¿No? No sé que no te viven. Unas Kindle Fortnite, me tenés que decir, y te ganas una sola. Cabeza de tomate. ¿Por qué no leíste la Biblia? Porque viven hacia páginas y nunca me tomé el tiempo para leerlas. No tienes que leer toda la Biblia para saberte un versículo de memoria. Solamente uno. No tienes que leer toda la Biblia completa para memorizarte un solo versículo. No tiene tiempo para leer la Biblia, pero sí tiene tiempo para jugar Fortnite. Sí tuvo tiempo para investigar quiénes son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Jesús es más famoso que Cristiano Ronaldo y Messi. Y eso todo el mundo lo sabe. La Biblia es más famosa que Cristiano Ronaldo y Messi. Y eso todo el mundo lo sabe. Pregúntenle cuál es el último iPhone. Pregúntenselo. ¿A qué les contesta? ¿A qué saben cuál es el último iPhone? Toda pena, brother. Es toda lástima. Por eso es que este mundo está como está. Da lástima. Pero aunque no lo crean, eso es culpa más de los padres que de ellos mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!